Hola, y bienvenido a un nuevo video de Ribera Versa 25 Y hoy hoy vengo a hablar del farolillo rojo de esta temporada 2019 de Fórmula 1 Y no exactamente por su mítico color Si bien es cierto que es el equipo que siempre ha estado en esta categoría El Man Loredad, el que tiene un palmarés más completo En estas últimas temporadas se está viendo como el rojo Ferrari tan mítico Se está convirtiendo en un amargo gris oscuro Mucho ha llovido desde aquel 2007 en el que Ferrari ganó su último título mundial Debido a la lucha interna de los McLaren Y también ha llovido bastante desde las últimas oportunidades que ha tenido Ferrari en 2010 y en 2012 Aunque también es cierto que no tanto ha llovido desde aquel 2018 Desde el que no hace tanto tiempo En el que a punto estuvo de llevarse el campeonato De no ser por los fatídicos errores de Sebastián Vélez ¿Qué está pasando con Ferrari? En este vídeo vamos a hablar de la situación actual de Ferrari en tres partes Primero vamos a hablar de sus pilotos Luego de los monoplazas y después del personal ¿Qué puedo yo deciros de los pilotos que vosotros ya no sepáis? Por un lado Terleclerc es un piloto muy talentoso Que ha demostrado sus grandes capacidades de pilotaje Con algún error de novato también hay que decirlo Y como muchos sabréis ganó su primer año de Fórmula 3 Que también ganó en su primer año de Fórmula 2 Y llegó a la Fórmula 1 con un modesto Sauer Revolucionó completamente el panorama Y cumplió su sueño de pilotar para Ferrari Y ganar un gran premio en este último año Por otro lado Vettel como ya dije en un vídeo en el que hablé más profundamente De su trayectoria Es un piloto que cuando tiene una buena máquina Es capaz de hacer maravillas Pero no es capaz de luchar cuando no hay igualdad de condiciones Es decir, cuando hay igualdad de condiciones Lo cual está lastrando un poco al equipo estas últimas dos temporadas con sus errores Sobre todo la anterior en la que Ferrari a mi opinión Debió ganar el mundial ya que tenía un coche muy capaz de ello Pero los pilotos estuvieron un poco por debajo Por lo tanto la dupla de pilotos es buena Pero ambos están cometiendo errores Que hacen desperdiciar grandes oportunidades de conseguir grandes gestas En el caso de Leclerc justificadas por su inexperiencia Y en el caso de Vettel más preocupante al llevar una muy mala racha Ferrari siempre ha sido un equipo famoso por sus motores Como bien dijo Enzo Ferrari Para mi los ingenieros que se dedican a la aerodinámica Son los perdedores que no han sabido triunfiar diseñando motores Y aunque en la actualidad esto no es cierto Ya que la aerodinámica puede tener incluso un papel más importante que los mismos motores No hay que ser muy listo para darse cuenta de que el Ferrari de este año Corre muchísimo en la recta Gracias a la configuración del motor Combinado también con la gran aerodinámica que tiene El problema está en que si él corre mucho en las rectas En las curvas va bastante lento Lo cual ha lastrado también mucho al coche En esta última En las primeras carreras de la temporada Ya que han tenido muchos problemas Y se han lastrado bastante en los circuitos que eran muy revirados Aunque sí que es verdad que hay que tomar de punto de impresión el gran premio de Singapur Ya que me tiene un gran pack aerodinámico que le sirvió mucho Y que es el que estamos usando actualmente Y que le está sirviendo para estar más cerca de Mercedes Con lo cual ya van bastante mejor en curva Pese a todo la filosofía del Ferrari de este año Es que es un coche de clasificación Hacen las coles los sábados y el domingo Se desploma Y es que no hay que irse tan lejos como Este que era un premio de México pasado En el que hicieron una primera línea Y acabaron Si no me equivoco Segundo y cuarto Y sobre todo con el Poleman que era Leclerc que terminó cuarto Y aquí otro de los problemas de Ferrari Pues es que este año los neumáticos los desgasta que da gusto Creando bastantes problemas en el muro de ingenieros Ya que tienen que ir a la estrategia normalmente a dos paradas Y a mí en lo personal Este coche me recuerda mucho al Mercedes de 2013 Que hizo una infinidad de pole durante todo el año Pero que en carrera perdía muchísimos puestos Y un buen ejemplo de ello Es el gran premio de Singapur de aquel año En el que se marcaron una primera línea Y acabaron los dos coches entre el noveno y el undécimo puesto Si no recuerdo mal En cuanto a personal técnico Ferrari tiene a ingenieros muy buenos y capacitados Y es que siendo el equipo más mítico Y más laureado de la historia Como no va a tener el mejor personal Ya que quien no quiere estar en Ferrari O trabajar para Ferrari Y además que Que tienen los medios para costear Todos los mejores ingenieros El problema entra a mi opinión con los directivos Y voy a hablar principalmente Del director general Que es Mati Avinoto Y el director de la estrategia Que es el que más está Los dos que están cometiendo más errores En cuanto a directiva Por un lado Avinoto debutó al final del año pasado Con el despido de Mauricio Río Benes Ya que este se comió la mayoría del marrón De que Ferrari no ha ganado el mundial del año pasado Y es que el año que lleva Mati Avinoto Ha demostrado Que no es un buen jefe de equipo Empezando porque no ha sabido administrar Los problemas entre Leclerc y Beto Durante este año Y con todas las disputas internas Que han tenido Han perdido muchas oportunidades de victoria Y con esto no quiero decir Que debería ser despedido Sino que como no reaccione Lo van a echar del equipo Y menos mal que el Ferrari de este año No ha llegado a estar a la altura De luchar por los mundiales Porque si no Un destino como el de Río Benes Le vendría Muy probablemente Por otro lado Iñaki Rueda Que por cierto Un Un muy buen ingeniero Que lleva muchos años En la Fórmula 1 Es el jefe de estrategia De Ferrari Que ha hecho grandes trabajos Como el de la estrategia de Singapur En el que Betel Hizo un doble undercut Para ganar O el Sting de Leclerc En el GP de Monza Que le permitió mantener a raya De los Mercedes Pero si bien es cierto Que ha tenido Muchas grandes buenas gestas También es verdad Que ha cometido Muchos errores Esta temporada En la estrategia Sin ir más lejos A la estrategia tan pésima De este último gran premio El de México En el que El Poleman Que daba a Leclerc Le pide una estrategia A dos paradas Que le arruinó Mucho la carrera Y también unido A errores de pilotaje De Leclerc Pero principalmente Basado en la mala estrategia Y como he dicho De Binotto Lo digo también de él Como no se pongan las pilas El mal Un mal futuro La esperan en la escudería Solo hay que recordar A la estrategia Que hizo la estrategia Del gran premio de Euro Del 2010 El cual fue despedido Por el error Que cometió aquel año Con Alunso Que le hizo parte En el Mundial De aquel año En conclusión Yo creo que Ferrari Tiene débiles Débiles puntos Esta temporada Muchos frentes abiertos Como pueden ser Los directivos Los pilotos también El coche La administración Tiene Estable Un equipo obviamente Bueno No es que esté en una situación Como William Que eso ya es bastante Desesperante Pero tienen ciertos Frentes abiertos Y un poco débiles Que deben mejorar Para conseguir Doblegar a los Mercedes En este último Año De la híbrida 2020 Y intentar Luchar por los Mundiales También en los años siguientes 2021 Con todas las nuevas normativas Que Habré un vídeo Próximamente Hablando De todo el tema Que ya Se han confirmado Todas las nuevas normativas Dicho esto Gracias por la visita Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!